¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Estamos reaccionando otra vez con Small City, el video de Capitán Gato. Espero que les guste. ¡Ahí está! ¿De qué traen los Rainbow Friends? Increíble. Estoy por acá con mis amigos, me recomendaron jugar a este juego con amigos, así que estoy acá con Star, la payaso, Emi Cookies, bueno es Mkunkims, alto nombre amigo, con acá como la RobloxTuber. Estamos con... ¡Ey! ¡No salgan, salgan! A partir de ahora soy RobloxTuber, muchachos. Salúdenme como su dios de Roblox. Y entonces me encuentro por acá con mis amigos, Star como la payaso, Nova como la autista, Emi como la YouTuber de Roblox y Fallo como... Fallo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Como Quackity! ¡Let's go! ¡I'm gonna fuck you up! Me recomendaron jugar a este juego con amigos, por lo que vamos a ver qué tal sale, la verdad nunca he jugado, no sé nada de él. He visto varias miniaturas, tipo con el monito de ese azul, pero no sé de qué trata, así que vamos a ver de qué va. Voy a intentar pasarlo en este gameplay. Oye, una consulta, chat. ¿Este de qué es el juego? La coja de tu madre, la voy a ir a tu casa personalmente y te voy a hacer... Vale, una cinemática ahí que no entiendo un poco. ¿Cómo es que se desvían, güey? ¿Cómo es que se desvían? ¡Increíble! ¡Alta animación, amigos! ¡Amigos, sentí mi PC y está caliente! No sé si estresarme por eso. ¡Bienvenidos! ¡Oh, qué cool! Yo lo leo, yo lo leo. ¿No sé si estresarme porque sentí la compu y está caliente y sentí vaporcito caliente? Buena suerte. ¡Alta lectura de Fallo, amigo! O algo. Es el que se ponía a leer en clase en voz alta, ¿verdad? Ya pensaba que Fallo no podía quitar la voz de Pito que tenía. Vale, tenemos que agarrar bloques, entonces. Mira, dice a la derecha. ¡Bloques encontrados 24! ¡Dájenme PC! ¡Ah, claro, porque dice que yo en la cinemática, así que buscamos 24 bloques. ¡Aguanta, papu! ¿Y cómo lo tropeamos? ¿Qué idea? Mira, hay casilleros para esconderse y tenemos lo de la caja, así que supongo que va a haber un monstruo al que tenemos que escondernos. ¿Cómo? Si ven a un monstruo, yo pondría lo de la caja. Creo que con eso nos escondemos. Mi primer amigo, Blue. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nos estamos viendo! 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 Ok, yo estoy agarrando bloques. ¿Dónde está el teatro? ¡Eh! ¡Ah! En medio. Vale, vamos a ir buscando bloques. Parece que a mis compañeros los han matado, pero oye, no importa. Estoy escuchando un ruido, vale. A nuestro bloque. Está bastante chill el juego por ahora. No aparece ningún monstruo. No me asusta. Hay buena iluminación. A comparación con nosotros, está bastante sencillo. Me ponen en el chat que tengo que seguir las flechas, ¿vale? No hay nada más acá, creo, Emi. Y no podemos saltar y eso me estresa. Me regreso, me regreso entonces. ¡Dray Cat City! ¿Cómo que es Dray Cat City? Listo. ¡Nice! Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El monstruo, el monstruo, el monstruo! ¡Corre! Tienes que hacerte bolita. Te hiciste bolita. Sí, sí, hay que mandarse en caja. ¡Sí, caja, 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 caja! ¡Cuidado, Emi! Está de izquierda, está de izquierda. ¿Cómo que en la izquierda? ¡Ah, güey! Tengo dos bloques más, ¿eh? También tengo uno más. ¿Estaba en el chat? ¿Cómo es esto? Literal, solo juntamos. No, no, no. Creo que hay más niveles. ¡Oh! Aquí hay otro bloque. Creo que ya ganamos, ¿eh, chat? Escuchando algo. No sé qué es. Escucho algo. Voy a poner caja. Voy a avanzar despacio y en tercera persona. Una puerta se acaba de cerrar ahí. Espacio. Vale. Vale, voy a empezar a correr. ¡Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido! ¡Listo! ¡Va, va, va! Puse dos bloques más. Faltan dos, faltan dos, faltan dos. Amigo, me acaba de dar un micro y un cuarto solo por fallos. ¡Ala! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá! ¡Lo sé mucho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Un lugar! ¡Un lugar! ¡Nice! ¡Vamos! Somos unas máquinas. ¡Ay, estoy en cheto! ¡Ay, me recabé! Creo que no va. Si mueren, creo que ya no pueden reaparecer. Hola, compré Robux. Descanso un poco. ¿En serio? ¡Use destroyer! Compré 10.000 Robux. Pero no estás vivo. Aquí está el destroyer. ¡Eh, revivió! ¡What the fuck! Tuve que pagar 100 dólares para responer. ¡Hala! ¿En serio? Este monstruo es ciego, dicen. Dicen que son cinco noches. Nova va a llamar al Ciri y tratarla mal. A la bestia. Necesita de preocuparse por él. Sin embargo, es ciego. ¿Cómo puede atraparte si no te puede ver? ¡A la bestia! ¡Reinas el momento! ¡Ya perdió! ¡Ya habías muerto! ¡Por pendejo! Que todos lo vean, eh. ¡Por pendejo perdió! Nova perdió. ¡Por fuck you! Fuck you, Nova. Fuck you. ¡Ya perdió el güey! ¡Ya perdió! Que me llame, me vale. ¿Qué es el libro mapa? ¡Me vale! ¡Sopa alimentar! ¡No, Emi! ¡No, no! ¡Te quiero a la, a la, a la, a la ella! ¡Te la chuparon! ¡Fuck! ¡Amigo, me cae! ¡Es mi cunkie! Me agarra, ¿no? ¡Ah, ya sé, ya sé! Las puertas hacen ruido. Así es como nos encuentra. ¿Cuánto duró? Como una hora y pico, ¿no? ¿Cómo pusieron la caja? Te la pones nomás, y si no te ve poniéndotela, no pasa nada. Me escucho algo por acá. ¡Ah, también escucha las pisadas, eh! También escucha las pisadas. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Estar, estar, 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 estar! ¡Quédate en caja, quedante en caja, quedante en caja! Si no te ve en caja, no, no te hace nada. Eh, ahí sí. Solo, solo... No, 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 pero también está el azul. ¿También está el azul? El azul, el azul los acaba de encontrar, y el azul no es ciego. El azul sí, sí te ve. Creo que cada nivel van a añadir un monstruo nuevo. Un poquito como hora y pico, Dururuba. Todo el tiempo comprando Robux para revivir. ¡Soy Kai! ¿Tú sabes si está el azul también? Sí. ¡Oh, ahí está, ahí está, estar, 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 estar! ¡Ponte caja, ponte caja! No me mata, ¿no? Si estoy al frente. Vale, ok, no, somos inmortales. ¡Chavales, chavales! ¡No se lo van a creer! ¡Pero acabo de gastar mis Robux y redimí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al top 2 win! Oigan, a mí me da miedo, sinceramente. A mí me agarró la primera, qué carajo. ¡Qué miedo, amigo! ¿Cuántas bolsas tienen? Yo tengo cuatro. Yo también tengo cuatro. Cuatro, ocho, vale, tres, ahí tenemos once, faltan cuatro. Oigan, pero no entendí nada, el ciego, ¿qué hace? ¿Me ve y me coge o cómo va? Escucha, ¿Mohemi? ¿No quieres que te ve? Todos cogen. ¿Mohemi? ¿Puedo quedar quieta? Ya se moría, ya se moría, no vale. ¡Ay, yo no me muevo, no me muevo! ¡Me agarró! ¡Pero si estaba ese, estaba quieta! Si te ve, esconderte en la caja, obviamente, pues. Pero si estaba en la caja. Adiós, Emi Kunkins. Pues nada, gastamos dinero en este juego. ¡Emi Kunkins! Comprar 10.000 Robux a la final era buena idea. Oh, shit, están los dos juntos. Está el verde y el azul. ¿De dónde? Están conmigo. Cuidado que iba, ¿eh? Está el verde ahí conmigo. ¡No mames, pero estaba en caja! ¡Muriste! ¿Qué es eso? Bueno, chat, momento, Mr. Bean. ¡Listo! Hemos reaparecido como por arte de magia, chat. Estamos de vuelta en el juego. ¡Qué apuere! Estoy yendo por todos los tres calles. ¡Me vale! ¡Que venga por ti! ¡Que venga si se atreve el maldito! No, no he gastado más de 10 dólares en este juego. Lo prometo. Bueno, ok, vamos a pasarnos al tercer nivel. A ver qué tal va este. Igual cada vez se pone más complicado. ¿Por qué se meten todos en cajas? Porque viene el azul. ¿Dónde? Aquí. Bueno, chicos, yo ya tengo cuatro fusibles. ¿Cuatro? ¿Lo sacaste? Porque soy una máquina. Apúrense lento. Para evitar al naranja, usen la caja. ¡Es el verde! ¡Es el verde! ¡Es el verde! Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿En naranja qué cosa hace? Tengo seis fusibles. Los pongo. Oigan, oigan. Para evitar al naranja, usen la caja y va a sonrar una alarma cuando salga. ¿Qué hace el naranja? ¿Cómo pongo los fusibles? Ay, mamá. ¿Qué hace el naranja? Nadie sabe. Corre rápido el naranja por el chat. ¿Qué? Ah, listo. Ya los puse. Ya los puse. ¡La puso, Emi! ¡La puso! ¡La puse! ¡La puso! ¡La puso! ¡La ladraba! ¿Por qué la ladraba, Emi? ¿What the fuck es esto? ¿Qué se pasó? Ay, ay, ay. Volvió a alimentar al naranja. Sí, mire. Ponte la caja, ponte la caja, ponte la caja. ¿Vale? Para evitar luz en la caja. El otro está el verde. ¡No! ¡El naranja! Ah, vale. Sigue la línea el naranja. Yo la estoy siguiendo. No, el naranja sigue la línea. ¡Ah, qué carajo! Entonces me voy a lo contrario. Yo estaba siguiendo la línea. ¡Mi suena a la puso! ¡Viene el verde, viene el verde! ¡Corre, corre, corre! Cuidado, acá adentro está el azul. Cuidado, que adentro está el azul. ¿Cómo que está el azul, hijo de... Por acá está el azul. ¡Carajo, el naranja! Oye, complicado el juego. Si no juegas en equipo... Creo que acá se dejan los fusiles. Esto tiene que ser el teatro. Me encanta que es el... Es el instrumental de... Me da como un tipo estilo... Ah. Backrooms. ¡Ay, saco, saco, saco! ¡Qué suena, qué suena, qué suena! ¡Cup, Dios! ¿Qué tienes? ¿Qué pasa con... Yo tengo... Yo tengo fusibles. ¿A qué encontré uno? ¿A qué encontré uno? Vale, entonces tenemos dos. ¿Alguien más tiene fusibles? ¿Qué mierda es esto? Entonces vamos a ponerlos. Vamos, vamos, vamos. Me morí. Increíble. ¿Cómo estar? A comprar robos. ¡Cup, car detrás! ¡Cup, car detrás! ¡Encontré dos, encontré dos, encontré dos! ¡Encontré dos! ¡Maldita! Con los tuyos sí hay que buscar los de Star, porque Star tenía otros dos. Vale, Star, faltan los tuyos. No, 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 no. ¡Cagón, cagón! ¡Cállate, malo! ¡Qué opos! ¡El puro se destrae! ¡Que no salgo! ¡No, no tengo dinero! Dale, Cap, gana. Cap, fíjate todo el mundo. ¿Quedo yo solamente? Escucha, ya se ven los fusibles alrededor. Ah, ¿verdad? Esa es cosa blanca, ¿no? No agarro ese, va. Yo voy para el otro. ¡Ahí listo! Lo agarré yo. Lo agarré yo. Lo tengo yo. ¡Ay, carajo! ¿Ese cuál es? Dale, yo estoy aquí en el teatro. ¿En qué los ayudo? Estoy yendo, yo estoy yendo en camino. Estoy yendo. ¡Falló, ya falló! ¡La pongo, la pongo! ¡La puso, la puso! ¡Falta uno! ¡Falta uno, falta uno! ¡Está bueno, está bueno! ¡Oh! ¡Oh, la acción! ¡Oh, la puse! Típico paso mío de Capitán Gato y acabas perdiendo plata en Robux. CN Purple, dice el chat. ¿Qué es eso, obvio? Sí, me morí, señores. ¡Es un purple! ¡Púrpul! ¿El hombre morado? ¿El hombre morado? ¿Qué? Parece que tendrás que volver a enseñar. No jodas. ¡Y leyendo, pinche fallo para el video! ¡Pero lee, fallo, pero lee! ¡Ah, perdón! ¿Quién sabe? Tal vez incluso los deje ir después. ¡Hala! Probablemente los necesitarás. ¿Qué cosa clavo? ¡Ay, no! Estos son oscuras. Se tiren peos ahorita que estamos reconcentrados. ¡Nueve baterías! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Agarren las linternas, p***jos! ¿Hay linternas? ¿Cómo apagó la linterna? ¿O eso no afecta en que me encuentren? ¿Qué pasó? Amigo, me asusté. Canjeron ahí susto, amigo. Me recaé. Tengo una pila, chicos. Tengo una pila. ¿Qué querés decir? Tengo una pila. ¡Oh! Acabo de ir al morado. Estoy viendo al morado. Tengan mucho cuidado, eh. Está en una alcantarilla ahorita. Está metido. Parece una tarjeta gráfica eso. No vayan a pisar el agua. Tienen que ir bordeándonos. Hola, Sergio. Hola, receta. Colores, amigo. Todos aprendiendo acá. ¿Qué hacemos, Puz? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el oraje? ¡Nova, cuidado! ¡No pides el agua, Noah! Movimiento naranja. Ahí está el purple. Me importa el p*** porque me coma el agua. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No! ¡No! ¡Dinero! ¡Mi dinero! Cada vez va subiendo el precio. Ahora está a 40. ¿En serio? No sabía. No, no manches. Me mató el naranja, mío. Me confundí. ¡No! ¡No, no, no, no! Dios, 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 Dios. El verde. ¡Sal, sal, sal, sal! Corre, puz, corre, puz, corre, puz. ¡Madre, Leonel! ¡Ready! ¡Let's go! ¿Por qué escucho? ¿Cómo es el alcalitario? Ah, vale. Es el otro. El purple. No hay nada, mío. ¿Tienen las pilas ustedes? Ninguna. Estoy buscando en una zona rara. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Noah! ¡Ah, no, ah, no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ay, no, está por aquí, no, por aquí. ¿Por qué se tiraron? ¡Ay, esa es la línea! ¡Ay, no, no! ¡Ya entendí! ¡Esa era la línea! ¿Por qué no me dejaron? ¡Ay, yo! ¡Joder! Me escondí, me escondí, me escondí. ¡Ay, bueno, Travis! ¿Cuántas pilas faltan? O ya tienen todas. Faltan dos, faltan dos. Voy a matar, me voy a descuertar 20 pedazos. ¡Murió Puss! ¡Murió Puss! Va, yo estoy viendo la pila de lejos. Voy a tratar de ir a recuperarla. ¡Ay, eso es bueno! Nosotras dos estamos llevando las pilas que faltan. Ustedes ya tienen las que faltan, ya no faltan más. Luego al final del directo de la papa. ¡Ahorita ve, ahorita ve! ¡Let's go! ¡Uy, amigo! ¡Let's go! Parece que volvemos al negocio. Gracias por volver a encender el poder. No recompensa, los dejaré ir a todos. ¿Se me quitó? Te daré una fiesta de despedida. Asegúrate de que todos canjean sus boletos de grupo. ¡Ah, que no pisen los globos! ¡Que no pisen los globos! ¡Por nada! Vengan aquí y acérquense. Ven, ven, acércate y agárralo. Ponlo acá, ponlo acá. ¿Qué, qué, qué? ¡Oh! ¡No lo puso! ¡No! ¿Perdí por no ponerlo? ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, pero ya haramos igual, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, se movió! ¡Ay, sí, hay que pasar, chicos! Sí, pisar un globo. Venga, para acá. No pisen los globos. Centración. Pisa uno, quiero ver qué pasa. Písalo tú, a ver. No, no, no. Tarta, la tarta, cómetela tú. Torta, torta. Vaya, ¿te comes la torta o te sientas en él? ¿Me quiero sacar? ¡Me siento en él, sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Abre, abre, abre! ¡Corre, corre, corre! ¡No se puede saltar! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mueve los cubos para que caiga la tabla. ¡Mueve los cubos, mueve los cubos! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Corre, corre, corre! ¡No, derecha, toda esa! ¡Alto, muy playtime! ¡Ay, ¿para dónde? ¡Palo rojo! ¡Palo rojo! ¡Ah, sí, por acá! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Oh, let's go, let's go! ¡Gáchense! ¡Ais! ¡No! ¡No, no se puede salir! ¿Para dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Capa, ahí viene! ¡Abre, abre, abre! ¡Papi, playtime! ¡Es verdad, por playtime! ¡Let's go! ¡Oh, GG! ¡Uso le vienes este! Rainbow Friends, la primera, perfecta, Ransi, morir. Este ha sido Rainbow Friends. Me lo pasé con mis amigos porque el juego se llama Rainbow Friends. ¡Dude, bye!